Muy buenos días, vámonos a la información de los espectáculos y es que Billie Eilish sí lo cumplió después de que pues la lluvia no dejó que ella se presentara en el Foro Sol antier. Bueno, el día de ayer sí dio inicio a las 7.20 el concierto de Billie Eilish. El Foro Sol estaba a reventar y aquí un poquito de lo que ella dijo y de lo que cantó. Bueno, gracias a todos por estar aquí, gracias a todos por estar aquí, gracias a todos por estar aquí. ¡Gracias! Bueno, y al final, por supuesto, le empezaron a aventar los, ya saben, los clásicos ya peluches. Ella se llevó como unos 15, así en el brazo. La verdad es que bien, muy bien el concierto de Billie Eilish. El día de hoy se presenta en Monterrey y el domingo en Guadalajara.